Inga tu madre tiene un chingeral de fuerza Oh se me va a tronar esta vaina Atoró Y no se manda solo el desgraciado No se manda solo el jijo de siete No se manda solo el desgraciado No se manda solo el desgraciado Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video Pues bueno a petición de muchos suscriptores Y muchas personas que se metieron a mirar el video del tutorial de como hacer un papalote Les voy a enseñar a como hacerle los frenillos o los tirantes a tu papalote A tu chichigo, a tu culebrina como le digan en tu país Así que bueno si te interesa o quieres hacer un papalote como este Y de pura casualidad te metiste a este video o si youtube te lo recomendó Pero tu quieres hacer tu papalote para volarlo Bueno por aquí te voy a estar dejando un enlace para que le piques a mi video tutorial Donde le explico como hacer un papalote Lo explico muy bien así que pues no se te va a complicar hacerlo Siguiendo los pasos que te digo en el video seguro que si lo haces Si yo lo pude hacer y si mas personas que nunca habían hecho papalote lo pudieron hacer Pudieron hacer uno Creo que tu también lo puedes hacer Así que bueno pícale ahí Ya si tienes la base pero quieres tener un papalote un poco más excéntrico Para volarlo Tengo otro tutorial Aquí también te lo voy a estar dejando De como hacer un papalote Pero con una figura de estrella De papel china Quedan muy chidos la verdad Así que bueno te invito a que vayas a ver esos videos también Porque en este solamente voy a explicar a como hacerle los tirantes Así que bueno amigos Dicho esto Vamos a comenzar Así que bueno vamos a darle Bueno amigos ya que tengan su papalote Lo que vamos a ocupar pues es hilo Aquí tengo este hilo del otro año Pero pues aún sirve Para hacerle los tirantes primero hay que identificar como quieren su papalote Bueno yo lo que siempre les recomiendo Es que pongan la varilla de en medio como la primera Bueno aquí para que vean mejor La varilla de en medio es la que viene más hasta el frente Bueno ya identificando eso ahora si Le vamos a hacer primero los tirantes De acá de la cola Que pues son los más sencillos Bueno amigos pues los tirantes O los frenillos de la cola Son los que van abajo Ya tenemos identificada aquí la varilla central La varilla de en medio Y pues ahí está la parte de abajo donde va la cola Y esta la parte de arriba es donde vamos a controlar el papalote Lo único que vamos a hacer es como un Una especie de triángulo inverso Aquí está un triángulo como pueden ver Y ya lo único que hacemos es agarramos este hilo Y vamos a hacer Vamos a amarrarlo de esta forma Quedando aquí Vamos a amarrarlo de esta forma Y aquí nos va a quedar como un triángulo inverso al que tenemos acá Y pues ya aquí le hacemos un nudito Así tiene que ir el tirante de la cola Como les digo Aquí nada más es un ejemplo Porque ahorita lo vamos a hacer bien Así tiene que ir más o menos Así va a ir Y aquí va a amarrar la cola Así que bueno Les voy a explicar también como hacer el nudo Ya pueden ver aquí Ahorita vamos a amarrar esta varilla Después pasamos a amarrar esta Bueno aquí también muchos me Me dijeron que como hacía el nudo Nada más No sé si se logra enfocar Agarran Aquí le dan unas Cuatro o cinco vueltitas Y ya para hacer el nudo Agarran los dos dedos Y hacen este movimiento Algo sencillo vean Queda como un círculo Le dan otra vueltita Es como si hicieran esto Para más fácil Como si agarraran aquí Hicieran un círculo con el Con el hilo Le dan otra vueltita A ese círculo que hicieron Y ya lo pasan a la varilla El círculo Aquí está el círculo Lo pasan por la varilla Y pum Le jalan No te entendí ni verga Vean de nuevo Les explico Hacen un círculo Con el hilo Le dan otra vueltita A ese círculo Y por el medio Pasan la varilla Ya lo jalan Y ya está ese nudo Bueno ya que lo tienen Ahora vamos a hacer lo mismo Los mismos nudos Ahora en la otra varilla Para dejar aquí La especie de Triangulito que les dije Bueno lo hacemos Igual lo mismo Aquí no importa Que tan Que tan largo lo dejen Pero pues a mi me gusta Dejarlo Casi como A lo mismo Al mismo triangulito Que se forma con las varillas Un poquito más Me gusta dejarlo Como por aquí Vean Ahí lo voy a dejar Y ya aquí hago Mido Y ya aquí lo mido Y le doy vuelta Unas cinco vueltitas Hago de nuevo El mismo El mismo nudo Lo pueden hacer igual Con los dos dedos aquí Le dan dos vueltas Pasan la varilla Por el medio Y ya quedó Y ya quedó El tirante De la cola Ya con unas tijeras Pues cortan El hilo sobrante Del bote Aquí está Y ya pues aquí tenemos El triangulito Ahora lo que vamos a hacer Es hacerle un nudito aquí Para amarrar la cola Tratan de medirlo Mero mero la mitad Que quede la mitad Ahí está Agarran aquí El centro del hilo Y ya aquí Un poquito más abajo O como quieran De grande El circulito que quede Con el hilo Yo así No tan grande tampoco Porque nada más Va a ir amarrada la cola Y bueno Aquí no sé explicarlo Muy bien Porque este nudo Está Bueno ya me lo sé Y no sé cómo Explicar la verdad Pero bueno A ver si Si visualmente Pueden Pueden aprender a hacerlo Ok Le agarramos aquí A la mitad Agarramos esto por aquí Un poquito más abajo Del Donde tenemos agarrado Con estos dedos Le damos vueltita Formando como otra especie De círculo abajo Y por en medio Pasamos El primer circulito Que hicimos Y ya le jalamos Y queda Y ya quedó Vean Perfecto En el centro Y aquí nada más Amarramos la cola Pero La voy a amarrar al final Porque ahorita les voy a explicar A cómo hacer el otro Bueno amigos Pues ya tenemos aquí El tirante de la cola Con su respectivo nudito Donde va a ir amarrada Aquí va a ir amarrada la cola Y pues bueno Ahora lo que falta Y ya por último Es hacerle los tirantes O los frenillos Que van a controlar Al papalote Que le van a dar Estabilidad Le van a dar La resistencia La fuerza Que va a tener Bueno para esto Vamos a hacer exactamente Lo mismo Que hicimos Con los tirantes De la cola Vamos a hacer Igual una especie De triángulo Pero ahora En este lado Le damos igual Unas cinco vueltitas Hacemos el nudarra Un nudito aquí Otro nudito Y ya quedó Nos pasamos al otro Bueno en este tirante de arriba Me gusta hacer El triángulo Un poco más grande Un poco más abajo Del centro Como entre el centro Y el borde Del hexágono Así que bueno Ahí lo medimos Como por aquí Algo bien Porque Si lo dejamos muy corto Puede que no nos quede Bien derecho Los frenillos A la primera Y ya podíamos regularlo Vamos a tener Hilo de sobra Para poder hacer ajustes Y nos quede bien Así que bueno Lo recomendable Es que dejen Este triángulo Este triángulo de hilo Un poco más abajo De la De la mitad Del papalote Hacemos aquí igual Otro nudito Le damos Le damos Nudito Y otro nudo Y ya con las tijeras Cortamos Ay pues siete Ok Aquí tenemos El tirante de la cola El frenillo de la cola Y este es el que Acabamos de hacer Hacemos lo mismo Marcamos mero el centro Agarramos el hilo Hacemos otro nudito Igual Que no quede muy grande Aquí porque nada más Vamos a pasar La punta de un hilo Así que Con esto es suficiente Y vean amigos Ya hicimos el nudito Y vean Ya quedó No me quedó muy bien En el centro Me quedó un poco más Por acá Pero por eso les digo Que me gusta dejarlo Un poquito más abajo De la mitad Para poder hacer Los ajustes Y que quede bien Bueno ya tenemos Aquí este nudito Que va a ser Nuestro tirante Principal Se podría decir Con el que vamos A controlarlo Ahora lo siguiente Que vamos a hacer Es Vamos a perforar Vamos a hacer Dos hoyitos pequeños Porque vamos a amarrar Nuestro hilo Con el que vamos A volar el papalote Lo vamos a amarrar En el centro del cuadro En el centro del hexágono Si se dan cuenta En la varilla central No hicimos ningún amarre Porque Ahí no va ningún hilo No va ningún tirante Solamente van los tirantes En estas varillas De acá arriba En estas dos Y en las dos de abajo Así que bueno Ya lo siguiente Perforamos aquí Si su papalote Es cruzado ¿A qué me refiero con cruzado? Si de un lado Está forrado Con una bolsa Y del otro lado Con otra bolsa Y tiene aquí Un espacio abierto Como en el tutorial Que hice En el primer tutorial Ahí no es necesario Perforar La bolsa del papalote En este caso Si porque pues No hay ninguna Ninguna cortadura Para poder amarrarlo Así que bueno Perforamos nuestra bolsa Hoyos pequeños En este caso Lo voy a hacer Con unas tijeras Pero Lo pueden hacer Con un palillo Con otra cosa No lo hagan No muy grande Porque puede que Se vaya rompiendo Más con el aire Esos orificios Y pues al final Se va a estropear Su papalote Bueno Y aquí tenemos El hilo Con el que vamos A volar Nuestro papalote Y los tirantes Que acabamos de hacer Los tirantes de arriba Estos son de la cola Esto no lo vamos a tocar Porque aquí Nada más va Amarrada la cola Estos tirantes Que acabamos de hacer Vamos a pasar Nuestro hilo principal Nuestro hilo Con el que vamos A volar Nuestro papalote Lo pasamos Por este Orificio Y ya lo siguiente Es pasarlo También por esos Orificios pequeños Ahí está Ya pasó Aquí sale Y este También lo pasamos Por el otro Orificio que le hicimos Al papalote Aquí está Vean A ver si se alcanza A ver en la La GoPro Porque no enfoca Esta cámara Lo malo Ahí está Ya pasó Vean Simplemente hicimos Estos dos orificios Para pasar El hilo Por el centro Del Papalote Y hacemos Un nudito aquí Con el hilo Que acabamos De De pasar Por los orificios Traten de asegurarlo Bien Este hilo Porque Es el que va a recibir La mayor tensión La mayor fuerza Cuando estemos Volando Nuestro papalote Bueno Ya como pueden ver Aquí ya está Amarrado Ahora el último paso Ya para terminar Es tratar De equilibrar De hacer una Especie de Pirámide Con todos Sus lados Iguales Para que quede Equilibrada La fuerza Y no tenga Mucha No genere Mucha resistencia A su papalote Entre más bajo Hagamos El El nudo Si lo hacemos El nudo Por aquí De la pirámide Se dan cuenta Que no queda Equilibrada Quedan guango Estos Hilos Si lo tratamos De volar Así puede Que si vuele Pero va a generar Mucha resistencia Y va a tener Mucha fuerza Nuestro papalote Así que lo mejor Es equilibrar Con todos Sus lados Que queden Tensos Así como Pueden ver Vamos a mover Un poco más Aquí como pueden ver Todos sus lados Están tensos Ese está tenso Este también Y este Del centro También Así que bueno Ya que esté así Que forme Una especie De pirámide Con todos Sus lados Iguales Ustedes traten Ahí Véanlo Si está bien Ya después Que corroboren Que si está bien Lo siguiente Es hacer un nudo Aquí para que Se ajuste Y no se mueva Esa parte Donde seleccionamos Donde está la medición De todos sus lados Iguales Y como hacemos Este nudo Pues bueno Aquí como pueden ver Tengo el hilo Aquí lo agarro Con los dedos Y pasamos Nuestro bote En este caso Yo amarro El hilo Enredo el hilo En los botes Lo pasamos Por el centro De la pirámide Fum Y ven que aquí Formamos Un círculo Aquí Lo pasamos Por ahí Nuestro bote Y ya quedó Simplemente Lo que hicimos Con nuestro bote Fue Atravesarlo Por aquí Se formó Este círculo Lo pasamos Por aquí Y ya se forma Un nudo Como pueden ver Ya se formó El nudo Lo estiramos Y ya quedó Vean Como quedó La forma De pirámide Con todos Sus lados Iguales De nuestro papalote Así tienen Que ser Los tirantes Espero Me hayan Entendido Porque no soy Bueno En dar Explicaciones Pero bueno Trate de dar Mi esfuerzo No soy bueno Dando Explicaciones La verdad Y bueno Antes de Ya casi Finalizar Con el video Porque ahorita Les voy a enseñar Donde lo esté volando Y todo Quiero mandarle Un saludo A un suscriptor Que me pidió Que lo saludara Así que bueno Un saludo Para Zaid López Saludo Compañero Siempre apoyando Los videos Ahí se la pasa Y bueno Aquí tengo La cola De mi papalote Se la vamos A amarrar Ya Por último Y nos vamos A ir A la azotea O al campo A volarlo Para que vean Y allá Les voy a enseñar También Que sucede Si hacemos Un tirante Chueco Si de un lado Queda Si no queda Equilibrado Por decir Si de este lado Queda así Les voy a enseñar Como arreglar Ese problema Y que va a suceder Si queda De un lado Más corto Que del otro Que bueno Amarro la cola Y nos vamos Para allá arriba Ya vean Aquí le dejé Este nudito Para amarrar La cola Fácilmente La amarramos Y nos vamos A divertirnos Un rato Allá arriba Así que bueno Amigos Nos vemos Allá arriba Bueno amigos Ya lo tengo Aquí el papalote Lo vamos a volar Así como están Los tirantes Para que vean Almero y a vaso Ahorita les voy a explicar Venga Tu madre Está maniaquito Al aire Véan Se va a volar A un lado Lo más seguro Es de que Tenga el tirante Chueco Vean Vean Se va mucho Para acá Si tiene algo De fuerza Vean 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 Para donde se va Lo más seguro Es de que tenga El tirante Chueco Por eso se va Para un lado Pero ya voló Venga Tu madre Tiene un chinguerante Fuerza Se me va a tronar Esta vaina Atoró Me cago en todo No me lo creo No me lo creo Atoró No hay mucho aire Está Un huracán Demasiado aire Allá quedó El papalotón Ahí por la casa Del Miguel Andrés Inga Tu madre No Ahorita lo saco No Está corriendo Mucho aire Se canceló A mi gente No Valió Chedo Pero bueno Al menos Si le mostré Se le cayó La cola Si se dieron cuenta Ahí quedó Ahí quedó El perrón Ahí quedó El perrón En la primera punta Del árbol Y sale Pero Y no se manda Solo el desgraciado No se manda Solo el 57 Tiene demasiada fuerza Amigos Creo que se le salió Un pedazo Vi que se cayó Un pedazo de cola Vean No si hay mucho aire La neta Está muy loco el aire Pero le voy a quitar Un poco de fuerza Porque si está potentísimo Y se va para un lado Si se dieron cuenta Y va para este lado Para el derecho Y aquí está Bueno amigos Pues como tiene mucha fuerza El papalote Lo siguiente que vamos a hacer Para quitarle fuerza Es Hacerle otro nudo aquí Como el que les enseñé Hace rato Un nudo O dos nudos Y así le vamos a reducir La fuerza Al dejar más corto Estos dos hilos Este va El del centro Va a quedar más largo Y por lo tanto No va a tener tanta fuerza Recuerden Entre más corto sea El hilo de en medio Más fuerza Entre más largo Menos fuerza Así que bueno Creo que así está bien Y no les puedo explicar Muy bien Para que se vaya Para los lados Pero ya pudieron ver Se iba para el lado Izquierdo Para el lado derecho Perdón Coleteaba Daba vuelta Eso significa coletear Es porque el tirante Está un poco más choco Para acá Está un poco más corto Del lado derecho Si estuviera más corto Del lado izquierdo Hubiera dado vuelta Hacia el lado izquierdo Y como pudieron ver En el video Ahí está Ahí está Lairón Inga tú Ahí está Amigos Ahora sí Atórate Desgraciado ¿Cuándo se atora? Inga Su madre Ya no hay aire Ahí viene el aire ¿Vean? Ahí ya se ve Más estable Ya le puse Otra cola Le voy a echar Un poquito más de hilo Para grabar Unas tomas épicas Vean 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 Va a coletear Va a coletear Ahí está Se va hacia ese lado Te estoy diciendo Gente Vieron que coleteó Hacia el lado Derecho Porque el tirante Está un poco más Para allá Lo iba a arreglar Pero quería darle Otra demostración Ahí pudieron ver Amigos El papalotón El hilo del medio Dejen un poquito más largo Que los otros dos De cada lado Para que no Se les vaya A generar mucha fuerza Y no lo puedan controlar Porque ahorita No lo pude controlar Y se me terminó Atorando en el palo Como ya pudieron ver En el árbol En la mera punta quedó Pero pues como No se manda solo El desgraciado No Si yo soy papalotero Veterano Bueno amigos Espero les haya gustado El video Ya terminé De volar el papalote Y todo el pedo Quedó chido La verdad Porque había mucho aire Estaba loco el aire Había demasiado aire Se me atoró en el palo Ya lo daba por perdido Porque De tanto aire Una cola salió volando Se desamarró Y ahí fue donde Se me atoró en el árbol Pero pues lo pudimos sacar Y pues bueno Estuvo chido la verdad El video Dejen su pulgar arriba 80 likes Para otro video De papalotes Ahí está el poderoso Ya lo deje en la varilla Porque no Ya quiere volar Veanlo El si Va a andar volando Y atorándose Si está bueno El desgraciado Así que bueno Amigos Comenten Compártenlo Con sus amigos Para que También hagan Sus papalotes Y se pongan A volarlo Así como Las pasamos Con el team Flynn Ahí todos los videos Chidos Al final de este video Van a estar apareciendo Una lista Donde tengo Donde tengo Todos mis videos De papalotes Así que bueno Espero les haya servido Este tutorial Espero les haya ayudado A mejorar Sus tirantes A que su papalote Sea más estable Así que bueno Volve arriba 70 likes Para más 70 80 likes Para más 80 likes Dijera Luriel 80 likes Para más videos Compártanlo Suscríbanse Si es primera vez Que ves uno de mis videos Que voy a estar subiendo Más videos así También los invito Que vayan a ver Mis otras aventuras En las bicis Y que me vayan A seguir en mi cuenta De Instagram Porque ahí estoy activo Igual si tienen alguna duda Manten un mensaje En la cuenta de Instagram Que los estaré respondiendo O algún otro video Que quieran que haga Acerca de papalotes O de cualquier otro tema Así que bueno Dicho esto Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós